¿Cómo se manejaron? Son pacientes del consultorio, el primero un paciente de 40 años con dispepsias en antecedentes familiares en una endoscopia que tenía una gastropatía eritematosa con una histología que tenía metaplasia completa sólo en el antro y un helicobacter pylori negativo con un Olga 1. Y el segundo escenario problema es un paciente que tenía un antecedente familiar de cáncer gástrico, tenía en la endoscopia placas nacaradas y las biopsias mostraban metaplasia incompleta en el antro y en el cuerpo con tres cruces de helicobacter pylori y un Olga 3. Entonces, surgen varias preguntas. ¿Cuáles casos vigilar? ¿Cada cuánto vigilar? ¿Cuándo es extensa una metaplasia intestinal? ¿Cuáles son los factores de riesgo de progresión? ¿Deberíamos erradicarlo? Y es por esto que en los próximos minutos hablaré sobre metaplasia intestinal, una actualización basada en problemas clínicos. Intentaré cumplir estos objetivos. Bueno, todos sabemos que la clasificación de Lauren que divide el cáncer gástrico en intestinal y difuso, todos estos conocimientos que compartiremos hoy son básicamente para el cáncer de tipo intestinal. Cuando el doctor Pelayo Correa describe su cascada, muy conocida por todos, una gastritis crónica que al perder número y tamaño en las glándulas genera una atrofia, que si hay un cambio por un tejido intestinal se genera una metaplasia intestinal y que si hay desarrollos celulares mayores llevamos a una displasia de bajo y alto grado y posiblemente cáncer. Sabemos que es el reemplazo, la metaplasia, el tejido intestinal, el tejido gástrico por tejido intestinal y sabemos que hay dos tipos, la completa y la completa, que se diferencian claramente si es de intestino delgado o intestino grueso. También sabemos que detrás de todo esto hay un detrás de cámaras y miren estas columnas, desde la columna que ustedes ven a la izquierda, donde vemos que si el epitelio es normal no hay alteraciones de DNA, ni metilaciones, ni alteraciones del número de copias y a medida que nos vamos en la columna hacia la derecha, hacia metaplasia y hacia cáncer, vamos viendo que se van sumando todas esas alteraciones genéticas que son las que realmente están detrás de cámaras y generan que todo esto se lleva a cabo lo que vamos a ver tanto en la endoscopia como en la histología. Entonces, lo que quise fue evaluar qué decían los norteamericanos, qué decían los europeos y lo primero que empecé a evaluar fueron las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, un artículo muy interesante publicado el año pasado donde ellos dan las guías prácticas. Entonces, la primera recomendación que dan es, la AGA recomienda que se haga la prueba de licobacter pylori y se erradique, una recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada. La segunda recomendación que hacen es, en pacientes con metaplasia intestinal no se sugiere ninguna vigilancia rutinaria endoscópica, a menos que, y ahí viene algunas de las cosas que dicen, a menos que haya unos factores de riesgo. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo? Más en una incompleta que en una completa, más en una extensa que en una limitada, cuando hay historia familiar de cáncer gástrico o cuando hay algunos componentes raciales, étnicos o inmigrantes que vienen de sitios de alta incidencia. La AGA tampoco está a favor de repetir endoscopias de rutina a intervalos cortos, y llama intervalos cortos un año, a menos que, y vuelven y hablan de los factores de riesgo que si ustedes los analizan ahí son muy parecidos. Pero siempre que se hacen unas guías de AGA hay una revisión técnica. Para esta revisión técnica, que es esta publicación, evaluaron 3.741 referencias escritas con metaplasia hasta ese momento, hicieron un prisma, que ustedes saben que es la selección de todos los artículos, hasta llegar a los mejores y fueron 114 los efectivos que analizaron. Y para que sigamos adelante es importante que recordemos estas definiciones que también dan ellos en esa revisión técnica. ¿Qué se considera progresión histológica, para que hablemos los mismos términos? Cuando pasa de un grado a un grado superior, es decir, si yo tengo atrofia y paso a metaplasia o displasia, regresión histológica, si yo tengo displasia y me devuelvo a metaplasia, ¿qué se considera una metaplasia extensa cuando compromete el cuerpo? Bien sea que sea cuerpo y antro o solo cuerpo, pero no incisura sola o antro solo. Metaplasia limitada cuando está solamente en la incisura o en el antro y ya las definimos como completa e incompleta dependiendo de la histología. También muestran ellos algo que nosotros no hemos usado mucho, pero son los puntajes de Pelayo Correa, donde él evalúa en unos de sus artículos, propone unos puntajes que es importante conocerlos y es compleja, lo hemos intentado hacer, pero es compleja dependiendo la histología le da unos puntajes de uno a seis, siendo uno el menor grado de severidad y seis el mayor grado de severidad histológica hasta cáncer, pero hay que conocerlo y aplicarlo a aquel que quiera. Entonces, ellos dicen, bueno, analicemos la revisión de todos esos artículos que ya les mostré y entonces lo hacen basado en las preguntas PICO. Recuerden ustedes que PICO es la forma de analizar la mejor evidencia con ensayos clínicos, los pacientes que tienen metaplasia intestinal, la intervención, erradicar versus no erradicar y los desenlaces veremos qué encontraron en esto. Vemos el primer cuadro de bosques, gráfica de bosques, donde nosotros vemos en la mitad del uno y nosotros vemos que cuando a favor de erradicar a la derecha versus el placebo si había regresión o mejoría de la histología. Cuando nosotros vemos, y recuerden que el diamante es como el promedio de todos estos estudios, que cuando nosotros erradicamos el helicobacter pylori encontramos que hay una mayor probabilidad, una probabilidad de 1.3 en adelante, de no progresar o de regresar en la parte histológica. Veamos nosotros en este otro donde vemos el riesgo de cáncer gástrico cuando se erradica el helicobacter pylori. Nosotros vemos que si se erradica el helicobacter pylori hay menos riesgo de progresión y esto va en promedio de 0.68 a favor de erradicar el helicobacter pylori y disminuir la progresión. En cuanto a la pregunta de pico 2 y pico 3, son pacientes con metaplasia intestinal, pico 2 bajo riesgo, pico 3 alto riesgo y los estudios que muestran vigilar versus no vigilar. Deberíamos vigilar o no vigilar estos pacientes. Aquí por ejemplo vemos el riesgo de progresión de displasia cuando comparamos metaplasia completa versus incompleta, vemos que se va hacia incompleta, hay mayor riesgo de progresión a displasia, sin embargo, si analizamos nosotros pasa por el 1, lo cual podría hablar de una tendencia pero realmente es similar porque pasa por el 1. El riesgo de progresión a cáncer de completa versus incompleta, veamos los artículos y veamos el diamante, muestra que claramente cuando hay una metaplasia incompleta hay más riesgo de llevar a cáncer gástrico que cuando hay una metaplasia completa. Eso es basado en todos los estudios, en este gráfico de bosques donde vemos los estudios que ellos analizaron. Lo mismo se evaluó si hay diferencia entre tener una metaplasia antral versus extensa, que ya les definí previamente, y lo que se muestra es que cuando hay una metaplasia extensa y hablamos de que compromete el cuerpo, hay una mayor probabilidad de ir hacia progresión de cáncer gástrico entre 097 y 442, entonces podríamos decir que pasa por el 1 y que no es significativa, pero solamente hay una tendencia. Entonces, al analizar esto, a mí me parece muy interesante la conclusión después de sacar muchos análisis y datos, ellos dicen, esta revisión técnica ha destacado la escasez de la evidencia directa para informar la vigilancia endoscópica de la metaplasia intestinal, pero esto también da la oportunidad de que se generen muchos trabajos y futuros esfuerzos para que nosotros podamos responder estas preguntas. Hay un trabajo que también hace parte de esto que realmente es bien valioso, bien interesante y también traje algunas cosas de él, que es el trabajo colombiano de quimoprevención, en un estudio, una cohorte de 20 años de seguimiento, lo cual es impresionante trabajo porque hacer una cohorte prospectiva a 20 años y de pacientes nuestros hispánicos, pues es ya un lujo. Vemos aquí donde hicieron una cohorte, donde hay seguimiento y la cohorte era erradicación de helicobacter pylori versus no erradicación de helicobacter pylori, que pasa a 6, a 12, a 16 y a 20 años, un trabajo que mostró cosas bien interesantes. Analicemos esta gráfica, vemos ahí dos gráficas, la de la izquierda y la de la derecha, analicemos primero la de la izquierda, cerca de la A y dos columnas, donde en ustedes el azul, el gris y el anaranjado. Miren ustedes que el de la metaplasia completa, en la parte de arriba, anaranjado es 2 por ciento y el de metaplasia incompleta, en el anaranjado de arriba, es 18 por ciento. Esto lo que mostró es que cuando se vigilaban a 20 años, el tener metaplasia completa solamente generaba 2 por ciento de progresión a displasia o a cáncer gástrico, comparado con 18 por ciento de la metaplasia incompleta. Y esto es una comparación de proporciones en el tiempo de las cohortes, lo cual fue significativo, lo que indica que hay riesgo de generar mayor progresión cuando se compara la incompleta con respecto a la completa. Analicemos la otra gráfica, vemos dos columnas igualmente, el azul, el gris y el anaranjado, el antro, que es la columna más alta, y el cuerpo, que es la columna más baja, y veamos la comparación de 7 por ciento contra 17 por ciento. Lo que significa es que hay más probabilidad de llegar a una progresión de displasia y cáncer gástrico en esa comparación de proporciones cuando yo tengo metaplasia en el cuerpo, es decir, extensa. También vemos otra cosa interesante, donde vemos dos curvas, la roja arriba, la azul abajo, donde vemos que los primeros seis años hubo progresión histológica similar a los que tenían helicobacter pylori contra los que no lo tenían. Interesante que no lo sabíamos, pero miren cómo se abre después de los seis años y muestra que realmente hay una progresión histológica de displasia y cáncer gástrico cuando se erradica el helicobacter pylori, es menor comparado que cuando no se erradica. Entonces, es un trabajo clave en la población hispánica, tal vez el más grande que hay, la cohorte, con lo difícil que es diseñar este trabajo, donde muestra que realmente la metaplasia incompleta es peor que la completa en la progresión hacia cáncer gástrico, 13 veces mayor. También miremos qué dicen los europeos, todos hemos estudiado el MAPS, que básicamente es el manejo de las lesiones y las condiciones precancerosas, con un grupo muy fuerte en Europa. Recordamos el MAPS 2 y después, que fue en el 2016, y el MAPS 1 y el MAPS 2. El MAPS 1, 2016, MAPS 2, 2019. Ahí les muestro algunos de los cambios que trajo. Hay unas cosas que hay que analizar cuando uno ve esos cambios. Y esta es la gráfica que todos recordamos cuando utilizamos el MAPS 2, pero no lo voy a analizar todo porque sólo estamos hablando de metaplasia. Entonces, si tenemos algún paciente con este lado que tiene atrofia o metaplasia intestinal, pero es leve a moderada y está solamente en el antro, no vigilancia. Si nosotros encontramos una metaplasia incompleta solamente en el antro o atrofia, no hacemos vigilancia. Pero ojo que viene un cuadrito que es siguiente, que se une un poco a lo que encontraron o a lo que proponen la AGA, si hay historia familiar de cáncer gástrico o metaplasia incompleta, ya le agregan la incompleta, el antecedente familiar, la gastritis autoinmune o la persistencia helicobacter pylori, ya tenemos que hacer una vigilancia muy probablemente a tres años. Y miren aquí que si hay atrofia o metaplasia en ambos sitios, o sea extensa, pero hay un familiar con primer grado de cáncer gástrico, si es no, seguimos cada tres años. Pero si es sí, ya la vigilancia entraría entre uno y dos años, haciendo previamente un seguimiento de cromoendoscopia. Entonces, vemos que es interesante cómo empezamos a ver unos factores de riesgo que analizan tanto en la parte de Norteamérica como en la parte europea. Unas palabras para la Olga, Olga del Operative Link Atrophy Gastritis. Básicamente aquí está la forma como se calcula, este es un artículo muy interesante de Ruge, ustedes saben que Ruge tiene casi todos los estudios de Olga y de Olguimi, es el que más ha publicado esto, y cómo se hace el cálculo de Olga basado en los diferentes sitios y en la severidad para tener un Olga 0, 1, 2, un Olga 1, 2, 3 o 4. Este es un trabajo muy, muy importante que salió publicado en la revista colombiana de gastroenterología, aquí tenemos al profesor Otero donde muestra el impacto de Olga en la detección de gastritis. Él básicamente nos dice, venga, hay que cambiar esas tomas de biopsias buscando metaplasia, si pongamos un sistema que es el sistema de Olga, que esto realmente sí se correlaciona más con la probabilidad y el riesgo de cáncer gastro y además nos dice, si cuando hacemos esto 80 por ciento de los pacientes no se deberían seguir porque serían seguimientos inadecuados. Este es un trabajo muy, muy interesante también donde nosotros vemos que cuando en este gráfico de bosques, cuando miremos, recordemos el diamante que es el promedio, cuando nosotros comparamos los Olga 1 y 2, a la izquierda, contra los Olga 3 y 4, miren la probabilidad y el riesgo, bueno aquí es Osredio porque realmente la mejor evidencia fue basada sobre todo en casos y controles, no había suficientes ensayos clínicos y esta revisión sistemática de la literatura toma como medida el Osredio, miren ustedes como el riesgo es casi dos veces, dos a cuatro veces mayor cuando uno tiene Olga 3 y Olga 4 comparado con el Olga 1 y 2. Y este es otro trabajo bien interesante donde se evalúa la tasa de riesgo instantáneo, que es el Hazard Radio. Recordemos que el Hazard Radio es como si analizáramos el riesgo relativo, es la probabilidad de, cuando yo tengo algo de hacer más un desenlace, pero teniendo en cuenta el tiempo y como es sobrevida, entonces miren lo interesante cuando yo analizo en este gráfico, Olga 1, 2, 3 y 4, como el Hazard Radio, o sea la probabilidad de unidad al tiempo es con Olga 1, 12, con Olga 2, 54, con Olga 3, 702 y con Olga 4, 1,450. Esto lo que está diciendo es que realmente tiene mucha utilidad. Y miren ustedes en el gráfico de sobrevida, cuando uno tiene Olga 2, 1 y 2, tiene más riesgo o menos riesgo de tener o más tiempo de tener enfermedad libre de progresión a cáncer gástrico, más tiempo de evitar ir a cáncer gástrico comparado con los que tienen Olga 3 y Olga 4. Entonces, después de haberles mostrado lo que yo considero la mejor evidencia posible, basado en la visión europea, la visión norteamericana, les vuelvo a proponer los escenarios problemas que traje al comienzo. Les mostré un paciente de 40 años con una metaplasia completa solo en antro, sin helicobacter pylori y con un Olga 1. Luego, no tiene factores de riesgo, si recordamos AGA, si recordamos MAPS, no es extensa, no tiene antecedentes familiares, no tiene helicobacter pylori y es un Olga 1. Por lo tanto, este paciente no requeriría ninguna vigilancia. Ahora vayámonos al caso escenario problema 2 que les propuse. Es un paciente con padre y con cáncer gástrico, factor de riesgo muy importante, como vieron ustedes, para MAPS 2, inclusive para la AGA, con metaplasia incompleta extensa, porque les mostré que eran antro y cuerpo, con helicobacter pylori abundante y con un Olga 3, que es suficiente evidencia la que les mostré de la importancia de este Olga 3. Entonces, tiene todos los factores de riesgo, antecedentes familiares, incompletas, extensa, tiene helicobacter pylori positivo, es Olga 3, hay que erradicar. La duda estaría en la vigilancia endoscópica. Si uno dijera, haga, dice, no encuentro ninguna evidencia, pero si tiene todos estos factores de riesgo, usted puede hacerlo al año. Y por el lado del MAPS diría, pues debe hacerlo a los tres, pero ojo, si tiene antecedentes familiar de primer grado, lo puede hacer entre uno o dos años previa una cromoendoscopia electrónica. Entonces, ahí es la única cosa donde les dejaría basada en la evidencia. Ya para llevar a casa, quiero decirles que la metaplasia intestinal gástrica es una condición premaligna susceptible de vigilancia. La metaplasia intestinal incompleta, el componente extenso, los antecedentes familiares son factores de riesgo de progresión. El Olga diferencia bien el riesgo de cáncer gástrico, como les mostré. Se debe implementar, y yo creo que esto es tal vez lo más importante de esta charla, protocolos institucionales. Los clínicos deben sentarse con los patólogos para llegar a decisiones de cómo van a seguir estos pacientes y generar uniformidad en el concepto clínico patológico. La erradicación del licobacter pylori en poblaciones de alto riesgo en cáncer es costo efectiva, cuando vimos sobre todo después de los seis años, y se deben conocer estudios de costo eficiencia en cada una de nuestras poblaciones. Muchas gracias.